Esa bola va a rolar, un dueto a pete verde, cuando la bola llega la, corazón fica na red, na red, na red, hola, hola, hola. Hola. Para dar esta nueva aventura, vamos a tropezar media cartagena con el sol en su punto. Bueno, en esto de ser mamá vamos fracasando hasta. Están pendientes y sigamos con el video. Hola, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, me presento para los que no me conocen, mi nombre es Laura Galván. Y en el día de hoy estamos estrenando por fin en el canal de Instagram el celular nuevo. Por fin me decidí hacer videos porque de verdad que no tengo tiempo con todo, la prioridad y todo eso. Pero bueno, en fin, no es tiempo para carretas, sino para decirles que yo con este video como el futuro será 24 horas siendo mamá. Bueno, aquí tenemos al invitado de hoy, presenta, ¿cómo te llamas tú? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago Daniel Corpátria? ¿Y cuántos añitos tienes? ¿Cinco? ¿Tres? ¿Qué cinco añitos tienes? ¿Tres añitos? Entonces vamos a empezar este reto bañándolo y son las como las 9 y 20 por ahí. Entonces de aquí a las 9 de la noche no hay piquito y ya se acaba el reto. Entonces, como ya, estás listo para esto. ¿Te gusta Wala? ¡Sí! ¿Crees que te voy a tratar bien? ¡Gracias! 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 ¿Qué bonito estás cuidando? ¿Qué bonito estás cuidando? ¿Te hago siendo Tiago? ¿O Tiago Daniel? Bueno chicos les sigo contando para hacer este video no tuve que hacer tanto esfuerzo Primero porque yo vivo acá con mi prima que es la mamá del bebé Un bebé muy lindo por cierto y tiene dos bebés pero solamente en este video estaré haciéndome cargo de uno De pronto si me colocan un reto Claro que sabemos que no es mentira porque no le crean a ella pero yo los he cuidado Bueno no todo un día pero si un ratico Entonces les voy a mostrar un poquito de como va quedando mi cuarto en construcción Es un cuarto pequeño pero muy muy acogedor Tiene mi sello, ustedes saben que yo a todo lo que voy le pego rosito Ahora ya saben nos estamos alistando en pro para ir a comprarle alguna cosa Las golosinas al bebé y de paso para hacer el mercado de mi comida Porque ustedes saben que yo acá soy pensionada entonces hay que comprar la comida Entonces disfrútense de este video vamos para el supermercado Ya todos los chicos están con su kepi Y estamos con la people, Thiago saluda Está aburrido, es que vinimos caminando con un solazo Y quiere subirse a los animalitos nuestro bebé Ahora de regreso que nos den una moneda Ahora si vamos Que dejaron de los trajes de uno Esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 plátano te lo voy diciendo yo te lo hice pedacitos saca ahora yo le comí la comida a Elmi bueno amores como saben ya almorzamos ambos Tiaguito y yo ya me cambié también se quitó la ropita yo también ahorita me voy a quitar el suéter para quedar mitos porque el fogaje es terrible no hay abanico que aguante y ahorita estoy jugando con mi bebé aquí en la table ya estoy un poco cansada porque está peleando con el hermanito que quiere en la table los dos entonces no se puede los dos entonces voy a ver si trato de dormirlo que no creo pero voy a intentarlo y les sigo contando este reto se me está saliendo de las manos tres horas después logramos que este bebé se durmiera en mis brazos acostadito en la silla ya lo traímos acá a la cama colocamos el abaniquito y vamos a dejar que descanse porque ahí está hola chicos no les había hecho el final del video pero anoche simplemente dormimos ateados le dimos de comer y hizo fue muchas veces al baño y esa cosita entonces lo único que le tengo que decir es que para ser mamá tienen que tener mucha oye estoy grabando deben tener mucha responsabilidad porque un niño requiere dinero tiempo de esfuerzo y todo eso entonces nada de los que son mamá agradecerle en especial a la mía y a mi prima que me prestó a su bebé para ser mi bebé y lo quiero mucho pero que la de la verdad no Gracias por ver el video.